Aunque todo parece en aparente tranquilidad, el ajetreo inmenso en el IPVC Silberto Álvarez Aroche de la capital Granmense, plantea el convertido en centro de aislamiento en estos tiempos de pandemia. Los pacientes que vienen a este centro de aislamiento son contactos de personas que salen positivos. En las redes incluso han salido muchos reconocimientos de todos los pacientes que han pasado por este centro de aislamiento, porque realmente nos distingue la atención esmerada y el amor con que se tratan a cada uno de ellos cuando vienen aquí. Un combate constante a favor de la vida se libra en esta institución, donde sobresale la labor de jóvenes del sector de la salud a quienes la pandemia les ha impuesto el reto de crecerse en lo profesional y como seres humanos. Es una labor que significa muchos riesgos. La mayor motivación de hacer esta labor, esta tarea, es el sentimiento humano y el compromiso con cada paciente. Se le da la mejor atención, se le toman signos vitales, ya sea frecuencia respiratoria, la cardíaca, la tensión arterial, la temperatura. Cada vez que un paciente se va de alta es la mayor felicidad, ve la sonrisa en la cara de ellos, ve. La entrega y constancia del personal que labora acá es reconocida por los pacientes. Mira la comida, el pollo, merienda tres veces al día, todo está bien, leche para el niño. Y a la hora que nosotros le pedimos van y nos atienden enseguida, todo está bien. Junto al personal de salud labora acá una brigada de apoyo integrada por trabajadores del sector de la educación, quienes asumen diversas tareas y manifiestan su disposición de seguir colaborando en esta batalla contra el nuevo coronavirus. motivamos a la familia que está aquí, que es un poco difícil estar en esta situación tan compleja y cuidándonos al máximo. Las historias que brotan en este centro de aislamiento devienen expresión del humanismo que caracteriza a los cubanos. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.